El sonido de mis pies en la tierra se ha convertido en una nueva forma de expresión. En ocasiones, cada paso viene a representar palabras de una oración, letras de una canción, gemidos de un clamor. El correr me permite alejarme de todo y experimentar la soledad que a veces es tan necesaria. Allí puedo encontrarme conmigo mismo y con Dios. Más que un ejercicio, el correr se ha convertido en un lenguaje, una manera nueva de comunicarme con Dios y un canal para que Él se comunique conmigo. Ya han sido cientos de horas y miles de kilómetros practicando esta nueva forma de comunicación. A veces en el desierto, a veces en la ciudad, a veces en lugares de mucha necesidad. La soledad de esas largas carreras me permite escuchar con más claridad la voz de Dios. Han sido muchas las ocasiones en las que he sentido su amor y he escuchado su voz a través de la creación diciéndome que todo lo creo para llamar mi atención, para conquistar, para alegrar la razón. Con el paso de los años me he dado cuenta que estos tiempos de correr han hecho que para mí Dios se vuelva más real, más cercano, más natural, deja de ser solo un concepto y se convierte en mi amigo, en mi compañero. He aprendido a verlo no solo en la naturaleza, pero también en la gente que se cruza en mi camino. Lo he visto en el rostro de un vendedor en el campo, pero sobre todo lo he visto con más debilada en gente necesitada. El día de ayer lo vi en un niño de la calle. Fue tan real. Fue más claro que él. Fue más claro que él en la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi. Después de buscarte tanto antes de salir el sol y pedirte que me des, ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para hablar. Te vi en sus manos excedidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa a ti tuve amén. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi, sin esperanza de vivir. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi, sin esperanza de vivir. Ayer te vi, eso es de buscarte tanto antes de salir el sol y pedirme que me dejes, ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en rosa tribulado, de un enfermo desasciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi, ayer te vi Te disfrazo si te escondes de mi vista Pero ayer te vi, ayer te vi Te vi, ayer te vi